hola hoy les traigo otra nueva entrega para todos los que ven este vídeo les enseñaré cómo saber si nuestro teléfono tira la foto en 1080 2k y 4k muchas veces hasta menos de esa calidad como sabremos esa calidad en este sistema llamado linux ubuntu lo hacemos de una manera sencilla le damos el derecho a la foto le damos a propiedades donde dice imagen le damos y vemos anchura y altura aquí nos enfocaremos aquí vemos que en 1600 px entonces no es ni 1080 si seguimos evaluando las otras fotos podemos ver que aquí esta foto es 4k porque es cuatro mil píxeles con tres mil y pico de píxeles entonces seguimos viendo la demás foto para que puedan ver pero es así de sencillo que se hace aquí podemos ver que tiene esta foto con una cámara hp también dice el modelo de la cámara y lo tiró casi 3k vemos que la tiró casi 3k también aquí tenemos una cámara sj4000 que la tiran 4k entonces así podemos ver si nuestros dispositivos tienen la foto en 4k 2k menos de 1080 y así podemos ver si realmente en tu teléfono tiran la foto como dice en la calidad que dice la calidad de nuestras fotos y el tamaño de las fotos en cuanto a calidad muchas gracias por ver el vídeo cualquier duda sin comentario déjenlo en la caja de comentarios hasta la próxima ¡Gracias!